Bien, la cuestión del empleo es bastante compleja y puede ser muy larga y puede que no le lleve a ningún camino si es que usted no sabe tocar la puerta correcta. En el fondo, como ya lo dije y lo escuchó usted bien, es la oferta de trabajo que le va a abrir todo el acceso si quiere venir a trabajar. No hay oferta de trabajo, no lo va a poder lograr. ¿Y cómo voy a o dónde están o dónde las encuentras ofertas de trabajo? De una vez le digo la verdad, no existe un lugar, no existe una oficina de gobierno y no existe una empresa que claramente le diga que usted lo va a ser invitado. No existe. Lo que usted tiene que hacer es dedicarse a hacer dos cosas. Uno, investigar el mercado de trabajo en Canadá, porque el perfil que se ofrece en Canadá, usted tiene que ser la pieza exacta que entre ahí. Si usted no entra en esa pieza exacta, entonces usted no va a poder tener su oferta de trabajo. O sea, tiene que dedicarse a investigar. Primero, ¿cómo son los trabajos en Canadá? ¿Dónde están? Y para esto le doy un tip. Busque JobBank.ca. En JobBank.ca es un sitio del gobierno. Está en un mundo de informaciones. No es para que usted aplique un trabajo ahí, porque solo son para los canadienses. Usted no es canadiense ni le van a responder esas ofertas de empleo. Entonces, en JobBank usted encuentra todo el análisis, profesiones, lugares, empleos, salarios, necesidades, requisitos, todo eso. Y si usted encuentra su profesión, entonces vea si cumple esos criterios. Y con eso está iniciando muy bien. El segundo elemento es irse a buscar claramente al mercado canadiense, pero puede hacerlo de manera directa en los seminarios que hay ahorita en varios países de América Latina, en las misiones del gobierno, en las cuestiones de agencias de empleo. O lo ideal sería que en el gremio que usted conoce, electricista, los gremios de electricistas de Canadá, trabajador social, gremios de trabajador social, enfermeras, en los gremios de enfermeras, para que usted vea cómo es la situación de la contratación y vaya calibrando si es por ahí o le va apuntando un trabajo más abajo, que es lo normal. Normalmente va a tener que buscar un trabajo que sea más fácil, adaptable. Y eso necesita una gran labor porque el 80 por ciento de los empleos nunca los verá publicados ni en agencias de empleo ni en oficinas del gobierno.